En parte de la información que te vas a llevar ahí, hablamos de lo que está sucediendo en el país. Y en el país, bueno, tenemos que... que este problema no viene de ahorita, viene de hace muchos años, en el cual cuando la descomposición de los cuerpos policiales, de los propios funcionarios, de los legisladores, de los presidentes municipales, y de alguna manera, algunas veces hasta gobernadores que tenemos ahorita en cárcel, pues han descompuesto el sistema y han hecho que perder al Estado de Derecho. Ha habido la impunidad y todo ello abona a que de alguna manera en esta situación no haya un equilibrio entre el verdadero trabajo de los municipios. Quiero decir con esto que tenemos que tener una exigencia como ciudadanos en nuestras autoridades que sirven resultados, que orienten el gasto ordenadamente y adecuadamente, que le informen a la sociedad lo que está sucediendo, que analicen bien las leyes, que las corrijan y las encuadren en el sentido práctico de la necesidad ciudadana. Porque hay dos vertientes, parece como si hubiera dos vertientes, la seguridad como la ve el Estado y la seguridad como la ve el ciudadano. El Estado la ve de una forma y el ciudadano la ve de otra. Como ciudadanos tenemos el temor a que pueda ser violentada mi persona en muchos órdenes, en el patrimonial, en el físico, en el económico, en el psicológico. Y el Estado mantiene su confort, un confort que en un momento dado tiene todas las estrategias, tiene los recursos, tiene la tecnología, tiene las leyes, tiene el Estado de todo el poder para poder tratar de cambiar las cosas. Entonces creo que hoy más que nunca los ciudadanos tenemos que estar exigiendo al Estado, me refiero a los tres niveles, a que cumpla con su función. Con la función de dar seguridad y garantía y paz a los ciudadanos.